Carlitos Mario En plena época de calor fue encontrado un niñito de unos dos años y medio aproximadamente abandonado en la central de autobuses, por lo que los agentes comunicionados lo trasladaron a la dependencia para que el informe de policía y el Ministerio Público lo pusiera a disposición de la casa hogar. Era el trámite ordinario, pero cuando éste llegó y de quien no sabíamos su nombre y que provisionalmente llamábamos Carlitos, se robó el corazón de todo el personal, pues era un chiquito muy despierto, pero inocente y de sangre liviana. Cómo nos tardamos en el trámite por estar escuchando las ocurrencias del chamaquito. Llegó mi padre y unos directores de la judicial, averiguaciones breves y otros funcionarios. Para ver qué sucedía, pues rodeado al niño había de todo, secretarias y agentes del Ministerio Público, jefes de departamento, secretarios y jefes de grupo, en fin, de todo. Y nos cansábamos de las ocurrencias infantiles de Carlitos, y quien, por cierto, le habíamos comprado unas donas. En un momento dado molesto, mi papá ordenó el traslado del niño, cuando de pronto al tomarlo en brazos, Carlitos le dice a mi papá, ¿quieres? Y le metí una dona en la boca, casi entera, que por poquito asfixiaba a mi jefe. Todos soltamos la carcajada por la ocurrencia, y fue en ese instante que todos notamos que inconscientemente no queríamos que Carlitos fuera a la casa hogar, que es un lugar tan despersonalizado y ausente de afecto, y casi al unísimo pedimos que se quedara con alguien de nosotros, y nos designara un doctor interino o provisional. Mi padre, un hombre duro, se quebrajó como vidrio, y fue quien logró que se le dejara en custodia al menor. En adelante, Carlitos vivía en nuestra casa, recorrió todos los departamentos de la pruco, recibió regalos de todos, y él los compensaba con besos, que tenía tantos que repartir, pues nunca se cansaba de besar a todos sin distensión alguna. Pasamos alegrías con su carácter agradable. Sufrimos cuando se enfermó, ya que al parecer venía de tierras muy frías, y el cambio de clima le afectó, pero con una sonrisa de Carlitos levantaba el ánimo del más caído. Un día se presentó una mujer con cara de tristeza, diciendo que era la mamá de Mario, a quien todos conocíamos como Carlitos, y que estaba arrepentida por haberlo abandonado en la central, y que había dejado a su esposo para irse con su amante, pero este último le exigió que dejara al niño si quería seguirlo. Finalmente, ella dejó al sujeto y regresó por ese amor más fuerte que era el de una madre. Si alguien conocía el carácter fuerte fue a mi papá, y creo que esa vez fue la primera ocasión en que lo vi llorar. Gracias.